El Meta informa. Las dobles calzadas optimizarán el recorrido en las rutas turísticas del Meta, brindando mayor seguridad y reduciendo significativamente el tiempo de desplazamiento entre los diferentes municipios. Después de surtir ya dos mesas técnicas, una finalizando el año pasado y otra iniciando este año, ya tenemos claro los puntos que hay que superar para que el concepto del Ministerio de Transporte sea favorable. Con ese concepto que debe salir muy pronto, convocaremos el OCAD y esperamos que quede aprobado el proyecto de la segunda etapa. De tal suerte que en el primer semestre de este año tengamos licitaciones de la segunda etapa del proyecto de las dobles calzadas y nos articule con los cuatro años de gobierno para terminar estas dos unidades funcionales que son el compromiso de la gobernación del Meta. En OCAD será aprobada la segunda etapa del proyecto con el fin de abrir licitación para el próximo semestre. El Meta seguirá informando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!